Había una caricatura en los años 50 que era precisamente esto, un capitalista que era gordo, calvo, tenía un puñado, un fajo de dólares en la mano y que tenía un látigo y iba utilizándolo. Acum, engrose un pic linile que me povestesc, adică, engrose conturle, exagerez. Ahora, obviamente, también estoy exagerando un poco al contarlo. Pero, después de 1990, los capitalistas de România, los primeros capitalistas de România, los que tuvieron acceso a los recursos. También en Rumanía, a partir de los años 90, los primeros capitalistas de Rumanía fueron los primeros que tuvieron acceso a los recursos. Entonces, los que fueron la jerarhía política, o los directoros de fabricación, que se han convertido a los patrones de fabricación. Eran personas que pertenecían a la antigua jerarhía, a los altos cargos políticos, o que habían estado trabajando en las fábricas y, de repente, fueron los patrones de esas fábricas. Y entonces, ellos se han convertido a lo que saben de la propaganda que se porta el patrono capitalista. Y, entonces, se portaban como ellos sabían que se portaban los patrones capitalistas por esta propaganda. Y, probablemente, exista también una permisividad más grande, incluso en el caso de las inversiones extranjeras. Ahora no me pregunto, digo, estoy hablando solo del nivel observador. Por eso, quizás, y yo ahora mismo no lo sé, hablo desde el punto de vista de una persona observadora. Por eso, quizás, existe una mayor permisividad, sobre todo con respecto, por ejemplo, a las inversiones extranjeras. No. Creo que nos acercamos al final. Solo una preguntita final, porque es que tengo mucha curiosidad de saber si vas a retratar en un libro o ya has retratado esta nueva realidad rumana, esta nueva paradoja de cómo ha evolucionado la sociedad. Es un curioso, si estuvo, a esa fuerte escurta, que hay como escribes después de esta nueva realidad, o hay de qué se escribe después de esta nueva realidad. La novela que ha aparecido después de esta era de la guerra de la antigua Yugoslavia. Bueno, pues espero que la escribas, porque me interesará muchísimo, y gracias a todos por estar aquí. Y léanla, porque realmente la van a disfrutar mucho. Gracias, gracias a todos. De nada, aplausos. Gracias. Muchas gracias.